Hola, bienvenidos a Tan Maravilloso. Hoy los toca criticar a la película Birth of Prayer del 2020. Birth of Prayer o Aves de Presa es una película estadounidense del 2020 que fue distribuida por DC Comics y la Warner Bros. Esta es una secuela y un spin-off de El Escuadrón Suicida. Secuela porque esto ocurre años después de El Escuadrón Suicida y un spin-off porque nos muestra más a Harley Quinn, o sea, se ganó su protagonismo, que a los demás personajes. La película no narra la historia años después de El Escuadrón Suicida, donde Harley Quinn se separará del Joker y va a tener que vivir con el peso de que todas las personas de la ciudad la están persiguiendo y la quieren matar solo por unas cosas malas que ha hecho después del rompimiento del Joker. Pero lo que está más jodido es que ella tiene que buscar un diamante que un multimillonario lo perdió y si no la encuentra, pues la va a matar. Bueno. No sé. Bueno, ah, ya sí. La trama de la película en sí es algo genial, pero algunas veces sí es cliché del típico personaje que hace algo tonto o que hace puro desastre en la ciudad y después se tiene que ir en una misión para recuperar a algo o alguien y después entregárselo al cliché villano. Pero aunque sea un cliché, esta película sí maneja muy bien entre el cliché y la comedia. Sinceramente, es una de las películas que mejor ha logrado DC Comics y la Warner Bros. Vamos con los puntos buenos. Un punto bueno para la película es en sí los personajes. Los personajes están muy bien logrados. Aunque algunos sí de por sí se salen de su papel y algunos que sí no logran lo que prometen, sí llegan a entretener y que algunos sí te llegan a reír. Algunas veces te hacen reír con la personalidad de cada uno. Bueno, más a Harley Quinn que cuando yo fui a la sala de cine y todos estaban viendo la película, todos se morían de risa por las payasadas que hacía Harley Quinn. Así que si a ellos les gustó, tal vez te gustará la personalidad de Harley Quinn y las demás aves de presa. Punto bueno número dos. El trasfondo que nos muestra la película. Aunque nos muestren de que Harley Quinn rompió con el Joker, el sí entra a fondo de la película es en sí de la superación de una persona. O en este caso de Harley Quinn. Ya que ella tiene que vivir con todo ese peso de que todos los quieren matar y ella nunca puede vivir su vida normal. Es algo que de por sí sí fue algo bueno para manejar muy bien entre una trama de verdad y la trama fantasía de los superhéroes cliché de DC. Aunque sea de por sí algo de verdad que nadie lo notó, al menos algo que genial y naturalmente alguien puede encontrarlos cuando ve la película. Punto número tres. Las escenas graciosas. Técnicamente tenía que estar aquí. Harley Quinn, las aves de presa, es una película que de por sí maneja muy bien entre la comedia y la acción. Y si hay escenas que sí te llegan a reír es porque técnicamente te gustó. No estoy diciendo de que de por sí todo te estoy obligando o que me trató a la bolsa de que vean esta película y solo se rían. No. Solo que hay escenas que sí te puedes llegar a reír y unas que no. Y es algo que de por sí la película maneja muy bien. Aunque de por sí algunas escenas sí son un poco fuertes, la película siempre logra lo que quiere llegar. Tal vez es algo que he repetido muchas veces en las otras críticas, pero qué importa. Punto número cuatro y final. El origen de cada personaje. Aunque básicamente algunos sí de por sí nunca dijeron sus nombres o que algunos de sus orígenes algunas veces fueron patéticos, aún así el origen de cada personaje es algo que de por sí te llega al corazón. No así decir, ¡Ay, no! Me chocó, pero... No, 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 no de ese grado. Vamos ahora con los puntos malos. Punto malo número uno. La cazadora. Bueno, Odehunter es un personaje que de por sí no fue muy bien metido a la trama. Lo sentimos como un personaje innecesario y que su origen de por sí solo servía para analizarlo. Y fue algo que de por sí me decepcionó un montón. Punto malo número dos. Los retrocesos y los adelantos de la película. Si es la primera vez que la ves, te recomiendo a que te prepares muy bien. Porque esta película avanza muy bien, pero de repente dice de que lo contó todo mal y lo retrocedemos. Después los adelantamos y así. Es algo que de por sí la película falló muy mal. Bueno, es normal que hay películas que comiencen tipo al final y después retrocedan hasta el inicio para contarnos qué ocurrió. Es algo totalmente cliché y algo que de por sí sí es algo disfrutable. Lo único malo es que siempre y cuando lo manejas solo una vez o dos. Esos son más respetables. Porque en esta día de depresa solo íbamos avanzando muy bien y después tienen que retroceder. Es algo que de por sí fue totalmente patético para la trama. Punto malo número tres. El diamante. El trasfondo de la película, aunque nos digan de que Harley Quinn tiene que vivir con el soporte de que todos la quieren matar, también algo que de por sí falló patéticamente y hacía la película. Es en sí el patético diamante que de por sí al final no lo logra. Es algo que de por sí fue totalmente aburrido para la película. Ojo, no estoy diciendo de que eso es malo totalmente. Solo estoy diciendo que hubieran manejado mejor la personalidad de cada personaje y que el trasfondo no fuera así de diamantes porque es algo cliché, ¿no? Bueno, creo que de por sí de aquí ya me interrumpen. En conclusión, Pierce of Prayer es una buena película para pasar con amigos y divertirte algunas escenas. No quiero que le encuentres un trasfondo a la película si no la entendiste. Es solo para entretener y a veces reírse por las payasades que hace Harley Quinn. Y el trasfondo de la superación y de la personalidad de cada personaje es algo que de por sí te llega al corazón y de por sí sí te llega una gran moraleja. Bueno, en algunos momentos porque básicamente no diga mucho. Mi calificación para Pierce of Prayer 2020 es un 9 de 10. Buena película, buena comedia, el manejo muy bien del balance entre el humor negro y el humor blanco. Pero hubiera manejado mejor el retroceso y el adelanto de la película. Bueno, eso ha sido todo por hoy, chicos. Recuerden que tengo más críticas en mi canal. Suscríbanse si quieren verlas. Activen la campanita, dan like, comenten qué les opino a esta crítica. Y recuerden que me pueden seguir en mis demás redes sociales donde subo publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos pronto. Bye.